... Ha estado muy callado durante todo el trayecto, Holmes. Me intriga saber lo que le dijo al director. Nada importante, Watson. Le pedí que mantuviera este asunto en la más estricta confidencialidad. Puede decir que se ha visto obligado a cerrar el museo por la aparición de un extraño moho en los cuadros. La cuarentena evitará que la prensa agrave la situación, ya de por sí bastante embarazosa. Pero si Lupin sigue adelante con esta locura, no habrá quien acalle los rumores que se extenderán por la ciudad. Lo sé, Watson. Solo estamos ganando un poco de tiempo. De ahora en adelante debemos centrarnos en derrotar a Lupin y para ello es preciso que nos adelantemos a sus movimientos. Lupin ha ganado la primera batalla, pero confío en que sepamos aprender de nuestros errores para hacernos con la victoria final. No me cabe duda de que así será. Ya veremos, Watson. Ya veremos. ¿Quién anda ahí? Me llamo Sherlock Holmes y este es mi amigo el doctor Watson. Quisiéramos ver al capitán de la guardia de alabarderos. Un hecho reciente nos hace pensar que alguien podría atentar contra la seguridad de los edificios y bienes que están bajo su custodia. Ya veo. Acuérdenme aquí. Y por favor, no escriban en las paredes. Gracias. 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 Buenas noches, caballeros. Soy el capitán Smith, el oficiero al mando de la guardia real de alabarderos. Perdone, ¿es cierto que es usted Sherlock Holmes? En efecto, soy Sherlock Holmes. Me acompaña el doctor Watson. Increíble, señor Holmes. Qué extraña coincidencia que... No es una mera casualidad, señor Smith. Estoy aquí porque ha desaparecido algo de suma importancia para el imperio y que ustedes guardan con orgullo. Esperaba llegar a tiempo y evitar que ocurriese, pero me temo que ya es demasiado tarde. ¿Acaso han desaparecido los...? Watson, estoy seguro de que el capitán Smith responderá a todas nuestras preguntas en el lugar de los hechos. Por supuesto. Síganme, caballeros. Gracias por su discreción, señor Holmes. Si se filtrara una sola palabra, las consecuencias serían desastrosas. Ya que vio que está usted al tanto, me gustaría saber quién le advirtió. Aparte del maestro de los cuervos, pensaba que nadie más lo sabía. Bueno, sin duda el autor de esta fechoría también estará al tanto de lo sucedido, ¿no le parece? Y fue precisamente esa persona quien me avisó. ¿Cómo dice? Es una historia muy larga y el tiempo no nos sobra precisamente. Solo le diré que al hombre que robó los cuervos no le bastará con ponernos en ridículo con este singular robo. Me temo que su juego no ha hecho más que comenzar. Tenemos que actuar en consecuencia. Diremos a la prensa que los cuervos están en cuarentena por motivos de salud. Usted y el maestro de los cuervos no deben hablar con nadie. Sigan con sus asuntos como si no pasara nada. Y ahora, cuénteme lo sucedido. Ahora cosa de una hora al anochecer, el maestro de los cuervos vino a mi despacho. Estaba bastante alterado. Me contó que cuando se disponía a devolver sus aves a la jaula donde duermen, vio como la oscura silueta que perseguía se esfumaba volando hasta un árbol cercano. Algo imposible para nuestros cuervos, pues todos tienen las alas recortadas. En ese momento, el pájaro entonó un canto y acto seguido se alejó volando hacia uno de los edificios. El maestro, asustado, echó un vistazo por los alrededores y fue cuando se percató de que los cuervos habían sido reemplazados por otras aves. Increíble. ¿Dónde está el maestro de los cuervos? Está acostado, señor. Y estoy bastante preocupado por su estado de salud. Señor Holmes, no podremos guardar el secreto eternamente. Los cuervos tienen que estar de vuelta lo antes posible. Lo sé, créame. Trabajaré para recuperarlos porque imagino que el ladrón habrá dejado pistas, posiblemente de forma voluntaria. Aunque parezca pretencioso, intuyo que soy el único capaz de resolver este misterio. ¿Dónde suelen estar los cuervos durante el día? En el campo, frente a la entrada de la Torre Blanca. Acabo de volver de esa zona donde, por cierto, encontré este sobre negro en el suelo. Todavía no lo he abierto. Yo... Déjeme verlo. ¿Podría prestarnos un farol? Sí, puedo darles el mío. Tomen. También puedo darles un plano del castillo. Seguro que les resultará útil. Muchísimas gracias, señor Smith. Ya empezaba a sentirme desorientado. Informaré al personal de servicio de que están autorizados para permanecer aquí. Y pediré que les ayuden en todo lo posible. Me uniré a ustedes en cuanto mis obligaciones me lo permitan. Watson, nos toca mover ficha. ¿Qué vamos a hacer, Holmes? Ir en busca y captura de seis pájaros, amigo mío. ¿Me está proponiendo una noche de caza? Qué gran idea, Holmes. Podríamos mezclar el trabajo con el placer por una vez. Watson, ¿quiere ser recordado como el tipo que provocó la caída del Imperio Británico? Sé que intenta animarme, pero la cosa no está para bromas. Como quiera. Bien, Watson. Ahora escuchemos esos cantos y descubramos de dónde provienen. Hay un pájaro escondido en uno de los árboles. ¿Su canto es agradable? No debo acercarme mucho a él. Si lo hago, corro el riesgo de que eche a volar y no vuelva jamás. Me gustaría saber qué pájaro es. Tengo que atraer su atención. El pájaro, Holmes. Está ahí. No debo acercarme mucho a él. Si lo hago, corro el riesgo de que eche a volar y no vuelva jamás. Me gustaría saber qué pájaro es. Tengo que atraer su atención. Esta pluma está teñida de negro. La famosa Torre Blanca. Tengo que meter de negro jangan. Y la famosa Momento. Tengo yeux, te da'liste. Tengo que meter de negro. Tengo que hacer de nuevo. Tengo que meter para meter dentro de drogas. Tengo que meter de negro. Tengo que irá fácil. Tengo que meter yourself libre para hacer tu aula. Tengo que meter de negro vegetable. Tengo que meter de negro estás a glob nós. Tengo que meter,�를 dicho que porterlo para lasbras que rep Martineumitenciarias. clo' она personal惆. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo oye, Holmes? Una llamada extraña, como golpes que se alternan con notas suaves. Parece que el ave está escondido entre los arbustos. ¡Gracias! 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 Son restos de semillas. Sin duda Lupina trajo a los cuervos con ellas para luego atraparlos uno por uno. No debo acercarme, me gustaría saber... No debo acercarme mucho, me gustaría saber qué pájaro es. Está cerrada con llave. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Lo oye, Holmes? Una llamada extraña, como... Es imposible registrar la zona. Estos arbustos son impenetrables. Me gustaría saber qué pájaro es. Buenas, ¿es usted el investigador jefe del que nos han hablado? Me dijeron que le buscara, pero... Bueno, solo he perdido el tabaco. A un chelín la cajetilla tampoco había motivo para informar a Scott Langer. ¿Qué le ha pasado a su cajetilla de tabaco? Se me cayó al suelo de regreso al cuartel. Cuando enfoqué el farol hacia abajo para buscarlo, salió una cosa negra de los arbustos y me lo virló. Desde entonces, no para de trinar. Ya veo. ¿Qué aspecto tenía la cajetilla? Bueno, era una caja azul brillante con un ancla en la parte delantera. Aunque no pienso darle una recompensa si la encuentra, ¿eh? Solo quería dejarlo claro. No espero encontrarla, amigo. Buenas noches. Pues menudo detective. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video 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 ¿Qué huellas tan singulares? Me gustaría saber qué pájaro es Tengo que atraer su atención ¿Le dicen algo, Holmes? ¿Qué huellas tan... me gustaría... ¿Le dicen algo? ¿Qué huellas tan... me gustaría...? Gracias por ver el video ¡Ajá! Las pisadas más recientes son idénticas a las que encontré en la National Gallery entre la tierra derramada de la maceta No hay duda, son las huellas de Lupini Las huellas son del número 43 Le he estado buscando por todas partes ¿Ha descubierto algo que pueda ayudarnos a encontrar los cuervos desaparecidos? Progresamos adecuadamente, señor Smith Dígame, ¿qué hay detrás de esa puerta? La despensa ¿Tiene usted la llave? Puedo abrir la puerta Pero no conseguirá llegar muy lejos Ya que una reja bloquea la entrada a la fresquera Y Pete, el cocinero, creyó que sería buena idea ponerle un candado con combinación ¿Podría buscar al cocinero? Es su noche libre Estará en cualquiera de los pubs de Londres Y no regresará hasta mañana Justo a tiempo para preparar la comida ¡Qué mala suerte! ¿Conoce el código para abrir el candado? No, la verdad es que yo no suelo visitar la despensa Me lo temía Espere Creo recordar que el código que abre la puerta Tiene algo que ver con uno de los antepasados del cocinero Escuche Le daré la llave de su habitación Que está a la derecha de la despensa Si encuentra algo, ahorraremos tiempo Ya se lo explicaré yo cuando vuelva Gracias por su ayuda, señor Smith Nadie sabrá que he entrado ahí Está cerrada con llave Esta puerta está cerrada con llave Y a diferencia de Lupin, no soy un maestro en cerraduras Está cerrada con llave 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.